¡Hola! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os voy a enseñar a hacer una receta de bizcocho de chocolate súper, súper, súper fácil. Vamos, tan fácil como mezclar los ingredientes y al horno. Así que si os gusta, ¡quedaos a verlo! ¡Vamos a necesitar 4 huevos, taza y media de harina, una taza de azúcar, un vaso de colacao o de chocolate en polvo, medio vaso de aceite de girasol, medio vaso de leche y un sobre de levadura química. Vamos a mezclar los 4 huevos. 1, 2, 3 y 4, los vamos a mezclar con el azúcar. Y cuando ya tenga esta consistencia, que es como un poco a miel, agregamos la leche, mezclamos, agregamos el aceite, mezclamos muy bien, agregamos el colacao o el cacao en polvo, podéis echarlo en dos partes, que así es más fácil, dos o tres. Cuando ya esté así, añadimos la harina, también lo que podemos hacer es añadirla de poquito a poquito, si queréis que la masa os quede sin grumos, es mejor que tamicéis primero tanto el azúcar como la harina, incluso quizá también el colacao, pero como a mí ahora mismo no me importa para esta receta, pues tiene algunos grumitos. Ya cuando la hemos integrado todo bien, lo único que nos falta es poner el sobrecito de levadura para que crezca en el horno. Intentar repartir bien toda la levadura, que es muy importante que el bizcocho crezca por todos los lados iguales. Si sois tan golosos como yo, podéis aprovechar este momento para coger un poquito de masa. Está súper rica y encima está fresquita. Ahora, que cuando se quede hecho el bizcocho, estará mucho más rico. Ahora vertemos todo el contenido en un recipiente que hemos engrasado y enharinado previamente. Mientras que hacemos esto, precalentamos el horno a 160-180 grados para que esté caliente para cuando limitamos la mezcla. Vamos a verter. Lo movemos un poco para que se mezcle todo y nos vamos al horno. Lo ponemos a 180 grados e introducimos nuestro futuro pastel. Y así lo dejamos con calor arriba y abajo durante una hora. Antes de sacarlo, acordaros de comprobar que está hecho y no meterle aire al horno. Ya lo he sacado. Como veis, tiene algunos agujeritos y es porque hay que pincharlo con un cuchillo o un palillo y si sale limpio ya lo podemos sacar porque está perfecto. Voy a dejar que se enfríe y yo os lo enseño. Y ahora por fin llega el momento de probar nuestro bizcocho a ver si nos ha salido rico o no. Os voy a enseñar el mío. Me he partido un trocito. ¿Lo veis? Está jugosito y aquí durito un poco, así que está perfecto. Vamos a ver el sabor. Vamos, que ya os digo que esta receta es súper rica. Me parece que está fantástico. Es verdad que yo intento poner un poco menos de azúcar de lo que sería un bizcocho porque creo que no es necesario. Pero si os gusta más dulce, pues le podéis echar ahora por encima un poquito de miel o nata o le ponéis azúcar glass o cualquier tipo de glucorante o simplemente en vez de echarle una taza de azúcar le echáis una y media, yo que sé, algo así. También podéis echarle nueces, pero vamos que yo me quedo con mi tarta que me ha quedado perfecta. ¡Que aproveché! Mmm...